Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que lo estén pasando de lo bonito, de lo lindo. Oigan, y les cuento que acerca del último video que subí acerca del Museo del Mammoth, que está, bueno, digamos ligado al aeropuerto Felipe Ángeles, ustedes me dijeron, Alexa, espera un momento, es que esto ya pasó, esto ya está aquí, esto ya sucedió. Y yo como que, yo sabía que venía, pero no sabía que ya, ya estaba inaugurado. Así que vamos a ver este video en donde podemos ver exactamente cuáles son las características y cuál es el estado actual de este museo de mammoths localizado en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles del México. Así que bueno, hagámosle. Y bueno, porque yo ya había reaccionado a un video hace ya como unos 5 o 6 meses sobre este tema, de lo que tenían planeado, este último que subí, donde mostraban como digamos los avances, pero este ya fue, ya está pasando, es una realidad. Recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Y recuerden que si quieren que les dé un saludito, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y listo. Eso ha sido todo. Recuerden también darse una pasadita a mis otras redes sociales, a mi Instagram, mi TikTok y mi Facebook. Así que sin más, hagámosle. Y veamos juntos. Amigos, otra vez yo en lo que es nuestra aventura por el Aeropuerto General Felipe Ángeles. Y uno de los que usted me pidió, que quería que le fuera a ver con mis videos, Memes y Amel, cuando tú. Es el Museo del Mammut. Tiene ganas de ver qué es lo que va a encontrar en este Museo del Mammut, que por cierto, también está a nada de abrir, a unas casi semanas. Acompáñenme en esta aventura, no solamente por el Aeropuerto General Felipe Ángeles, sino por el Museo del Mammut. Vamos. O sea, primero están inaugurando el museo y después el aeropuerto, que también está allá, casito. Amigos, estoy con el arqueólogo Edgar Leal, y nos va a contar un poquito sobre el Museo del Mammut. Arqueólogo, ¿cómo inicia la historia del Museo del Mammut aquí en Santa Lucia? El Museo del Mammut es el resultado de todos los hallazgos paleontológicos que se han encontrado dentro del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al día de hoy llevamos 563 puntos de hallazgo, de los cuales hemos recuperado 1,192 animales. De estos, 684 son Mammuts. Con todo esto, la Secretaría de la Infancia Nacional de la República, ingenieros, ve viable y oportuno crear este espacio para que el pueblo de México pueda conocer la riqueza paleontológica que tiene Santa Lucía. México es un país rico en paleontología, sin embargo, no muchas veces se expone este tipo de material. Se crea el museo por todos los hallazgos, por la importancia y la relevancia, ya que estamos en uno de los yacimientos paleontológicos más grandes de América Latina. Se considera que lo mejor era que la gente pudiera tener acceso a ello. ¿Cuál es la importancia que representan los hallazgos que se han hecho hasta el momento? Generalmente, aquí en el centro del país, se encuentran hallazgos paleontológicos, pero aislados. Sin embargo, aquí el número y la variedad de especies, porque no solo es mamut, marca mucho de cómo era el ecosistema de la cuenca de México hace entre 35 mil y 10 mil años, en lo que fue la Edad de Hielo. ¿Por qué ponerle a ese museo kinametsi? ¿Qué significa? Kinametsi viene del Códice Florentino, que significa gigante en náhuatl. Esto porque muchos de los huesos de los mamuts son muy similares a los de nosotros, sin embargo, la gente de la época prehispánica, al nunca haber conocido a los mamuts, asumía que estos huesos eran de gigantes que habían existido anteriormente a ellos. Es por eso que se le da el nombre de kinametsi. El mamut que está a la entrada del museo, ¿cuál es la importancia? ¿Es el primero que se encontró? Sí, esta es una escultura elaborada por Sergio de la Rosa. Es un paleoartista que lleva más de una década investigando a todos estos animales, al grado de ponerles piel, ojos, pelo, entre otras cualidades. Y esa especie es el mamut columbi. Dista mucho de lo que nosotros conocemos como mamut, que vemos en películas y en documentales, pero esa es otra especie que habitó hacia el norte del continente. Esta es justo la especie que habitó aquí en Santa Lucía. Cabe mencionar que de todos los mamuts, este fue el más grande, ya que llegaban a los 4 metros de altura y pesaban entre 8 y 10 toneladas. Ahora, el mural que tenemos aquí atrás de nosotros, representa un poco el ecosistema que estaba en Santa Lucía. Justo este mural que realizó Aslam Narváez, otro paleoartista, toma como referencia toda la información que hemos rescatado de los hallazgos paleontológicos hasta el momento. Aslam ha estado en contacto con nosotros siempre para ver qué nuevas especies hay, qué es lo que parece que había aquí, incluso la flora se recrea. Aquí están todas, todas las especies, desde los pececitos, las tortugas, las aves, porque hemos encontrado cascarones de aves, hasta las especies de megafauna como el mamut. ¿La investigación continúa? Aunque ya el aeropuerto está por terminar de construirse, ¿todavía están investigando? Claro, la primera etapa es la de salvamento arqueológico. Nosotros vamos acompañando a la obra, toda la construcción, todas las excavaciones que se realizan aquí. Hasta que no se termine de excavar el último metro cúbico de tierra, no vamos a poder identificar el total de hallazgos. Sin embargo, aquí al lado hay un centro de investigación que también se construyó junto al museo, el cual va a permitir que durante décadas siga habiendo estudios y análisis para seguir descubriendo cada vez más sobre estos animalitos. ¿Qué tan grande es este museo? ¿Qué es lo que contempla? ¿Qué puede ver la gente cuando venga? ¿Qué es lo que la gente va a encontrar? El museo consta de seis salas de exposición permanente que va a hablar sobre el paleoambiente, cómo eran los mamuts, cómo se desarrollaban entre ellos y con otras especies, si es que el ser humano tuvo contacto con ellos o no. También se va a hablar sobre las exploraciones paleontológicas, que es una especie de homenaje a todas las personas que trabajamos aquí. Somos 57 arqueólogos, 5 restauradores, una geóloga, un biólogo y una fuerza de trabajo que aporta el ejército mexicano, de más de 400 personas. Entonces, es importante también denotar todo este esfuerzo. No solo somos los arqueólogos, es toda la gente que está inmiscuida en esta labor. También hay una sala de proyecciones digitales, cuarto de realidad aumentada, cuarto interactivo, proyecciones 4K, una sala de exposición temporal. La primera exposición hablará sobre los hallazgos arqueológicos, porque muchos hablan de los mamuts, pero poco de todo el material arqueológico que había en la región, la ocupación prehispánica. Y por último, un jardín temático, en el cual habrá más esculturas de Sergio de la Rosa para que veamos cómo eran estos animales prácticamente en vida. Pues vamos a empezar con el recorrido, a ver con qué nos encontramos. Sí, ustedes. Esta sala, estoy viendo que tiene algunos elementos para, digamos, didácticos, interactivos, para todo tipo de personas. Este tipo de sala de búsqueda hay aquí en el piso. ¿Para quién están diseñadas estas guías? Estas guías están diseñadas para débiles visuales, para que puedan entrar a todas las salas sin que se les compliquen. Cabe mencionar que el museo no está pensado para arqueólogos, ni para niños, ni para adultos solamente. Tenemos cédulas físicas, digamos, las clásicas, para que cualquier gente pueda obtener información. Tenemos tablets para las personas que estén más familiarizadas con la tecnología. Tenemos cédulas con juegos e interactivos, para que los niños puedan entender un poco mejor los temas. Las cédulas también están en braille, cabe mencionar, para los mismos débiles visuales, pero muy pocas veces se contempla a los débiles visuales que no saben braille. Es por eso que cada cédula tiene unos audífonos que tienen material también auditivo. La museografía y parte de la arquitectura está inspirada en la anatomía del mamut mismo. Hay cédularios o parte de museografía que representan las costillas del mamut, las defensas, las vértebras, todo es para ambientar, que sigamos con la misma temática del museo paleontológico. Bueno, yo te voy a hacer pregunta de novata. ¿La extinción de los mamuts fue por una explosión de un volcán o aplicó la de los dinosaurios como por un meteorito? O sea, ya, yo sé que soy novata, pero tú eres el experto. Explícame un poquito qué pasó. La extinción de todos estos animales o de todas estas especies se debió a diversos factores. La que más se asume es el final de la edad de hielo, del Pleistoceno y el comienzo del Holoceno. Es una cadena en la cual el planeta se calienta 5 o 6 grados más, por ende, la vegetación cambia. Al cambiar la vegetación, no todas las especies de herbívoros se adaptan a este nuevo alimento y se van extinguiendo poco a poco. Y al no haber herbívoros, los carnívoros ya no tienen que cazar. Es una cadenita que el principal factor fue el cambio climático. Entonces, por ejemplo, podemos quizás hoy decir que el cambio climático, ¿cuál es el factor del ser humano? ¿El ser humano lo ha empeorado o al final del día es como algo que va a pasar? A nuestros días estamos en un periodo en el cual el planeta se va calentando poco a poco, pero el ser humano ha influido muchísimo en ello con la industrialización, la emisión de CO2, el hoyo en la capa de ozono, todos estos temas, el deshielo de los polos. Entonces, sí es normal que el planeta se caliente poco a poco, pero nosotros hemos ayudado un montón a que sea un ritmo acelerado, desmedido y que va a traer consecuencias en su futuro, sin duda. Atrás de nosotros hay restos de mamut. ¿Estos son los originales? ¿Se encontraron aquí? Sí, este es un esqueleto de mamut que recuperamos aquí en Santa Lucía, en la zona de hangares de la base aérea militar número uno. Es uno de los individuos más completos que tenemos. Le hacen falta solo nueve piezas, las cuales se hicieron con unas réplicas o reproducciones de polímeros, espumas y resinas. Y hay partes que sí las encontramos, pero por la estabilidad y por el estado de conservación tan crítico que tenían, no eran aptas para colocarse en la estructura, tal es el caso del cráneo y las escápulas. Sin embargo, se hizo un buen trabajo de restauración. Dentro del proyecto tenemos un área de restauración que coordina el arquélogo Alejandro López Jiménez, con la ayuda de dos restauradores y alrededor de 20 ayudantes. A ellos les tomó alrededor de ocho meses restaurar este mamut. Y aunque actualmente solo hay un esqueleto armado, se planea que haya con el tiempo cada vez más. Para ello, se construyó también un centro de investigación aquí al lado del museo, el cual tiene un taller de restauración y con el tiempo se aportará cada vez más material para que el museo se vaya renovando poco a poco. Para las piezas que faltan, ¿en dónde están? O sea, las que por su estado no se pudieron colocar las originales, ¿en dónde las están resbordando? Dentro del centro de investigación tenemos un área de almacenamiento que es de 1.800 metros cuadrados. Ahí está reunida toda la colección, la cual ronda los 54.000 restos óseos. Entonces, ahí están todas esas piezas que poco a poco se están restaurando. Ahora, aquí también en esta sala está otra representación de un mamut y su cría. ¿Cuál es la historia que podemos encontrar? ¿También se encontraron aquí? Esas esculturas también son realizadas por Sergio de la Rosa, pero no distan mucho de lo que hemos tenido en las excavaciones. Ha habido casos en la cual recuperamos un esqueleto de una hembra adulta y abajo viene el de una cría. Hay que empezar a usar la imaginación, empezar a pensar por qué estaban ahí. Yo veo dos escenarios principales. Tal vez la madre se atascó o la madre estaba enferma o lesionada y la cría se quedó para alimentarse de ella lo más que pudo y perecieron los dos. O la cría venía enferma o débil y la mamá acompañando a su hijo. Los dos se atascaron y perecieron ahí en el lago. Y también en esta sala veo que hay algunos restos como de las mandíbulas. Es interesante porque son tres los que están. Y me decías que es uno de, digamos que por cada edad y que es interesante cómo mudaban de dientes los mamutos. Aquí atrás tenemos una mandíbula de una cría, de un adolescente o adulto joven y un adulto en plenitud. Cabe mencionar que ellos solo tenían seis piezas dentales, dos molares abajo en la mandíbula, dos molares en el maxilar superior y las defensas, que comúnmente les dicen colmillos, pero son incisivos laterales que crecieron fuera del hocico. Ellos tenían seis juegos de molares en toda su vida y los iban mudando poco a poco. De los 60 a 80 años que ellos vivían, la última muda era los 20 o 30. Y esta última muda era la más importante porque si se desgastaba considerablemente, les impedía comer con facilidad. Y podían o desnutrirse o morir de inanición. Nosotros mudamos de manera vertical. Se nos caen los dientes así. A ellos no, ellos mudaron de manera horizontal. Entonces imagínate la sensación de que se va abriendo la mandíbula para que vaya empujando el molar de atrás al viejo y lo bote. Era un proceso bastante doloroso seguramente, lo cual nos lleva a inferir que ser mamut no era tan fácil como uno. Pensaría. Creo que es la conclusión al menos hasta este punto del recorrido. ¿Cuáles eran los principales depredadores? Porque digo, un mamut muy grandote o muy muy grande y uno pensaría, bueno, ¿qué le pueden hacer a semejante animalón? Aquí principalmente había tigre dientes de sable, que era uno de los principales depredadores. Lobo terrible, que es un lobo también que ya se extinguió. Oso de cara chata. E incluso el mismo ser humano, que aunque en Santa Lucía no hemos encontrado la prueba fehaciente de esta interacción, en Tultepec, que está a 11 kilómetros de aquí, sí hay evidencia de lo que parecen ser trampas de mamut, que las hizo el ser humano para poder aprovechar a estos animales. ¿Qué otras especies? Me decías que también aquí existen alrededor de todas estas alas, que tienen la intención de representar un poco qué es lo que se veía. Entonces, ¿qué animales están un poquito aquí representados? Está el bisonte americano, el león americano, que también había leones aquí, cliptodontes, que es una especie de armadillo, de rendos, venados, guanacos. Tenemos también camello americano, el camello es originario de América, el caballo también es originario de América y también lo tenemos aquí registrado. ¿Existen? ¿Han recuperado restos de estos animales? De hecho, la segunda especie que más hay en Santa Lucía es el camello y más adelante vamos a hablar de por qué hay camellos en esta región. El caballo también es la tercera especie que más hemos encontrado, el perezoso terrestre, también ya tenemos varios, entre otros animales. La tercera sala habla sobre la biodiversidad en Santa Lucía. Aquí había animales tales como el camello americano, caballo americano, tigre, dientes de sable, perezosos terrestres y aquí se exhibe un poco de esto. En la primera vitrina que tenemos aquí hay un cráneo de caballo americano. De los 1,192 animales, la segunda especie que más se registra es el camello, lo cual nos podría hacer un poco de ruido. Sin embargo, el camello es originario de Sudamérica y poco a poco fue migrando hacia el norte del continente. El caballo, por ejemplo, es originario de México. Tan mexicano es que su nombre científico es Ecos mexicano. También tenemos un cráneo de dientes de sable en la segunda vitrina, en la cual al lado tenemos un colmillo que recuperamos aquí en Santa Lucía, un colmillo de dientes de sable. Y por último, en la tercera vitrina tenemos una garra de perezoso terrestre, una falange de perezoso terrestre. También en la región, aquí en Santa Lucía, nunca se habían encontrado perezosos terrestres y nosotros ya tenemos 14. Ese es otro de los aportes del proyecto, que no solo estamos sacando los mismos animales de siempre, sino hay nuevos aportes en cuanto a la diversidad que había aquí. Impresionante esto, esto no lo sabía, la verdad. En esta cuarta sala hablamos sobre el poblamiento de México. Si bien aquí en Santa Lucía no hemos encontrado la prueba fehaciente de la interacción entre ser humano y megafauna o palofauna, sí es importante mencionar cómo se fue poblando, cómo fue llegando el ser humano. Aquí adelante tenemos una vitrina con algunas reproducciones de puntas de proyectil. Destaca mucho una que está hecha en cristal de cuarzo, es transparente, y esa es catalogada como la punta de proyectil más antigua del continente, tiene alrededor de 13.500 años. Esa punta ayudó a jalar un poco hacia atrás la llegada del ser humano. Cada vez más en el continente americano hay más pruebas de que al parecer el ser humano ni llegó hace 10.000 años, sino mucho antes, ni llegó solo por el Estrecho de Bering. Hay teorías que hablan que por el sur del continente también se empezó a poblar. En la cuenca de México tenemos muy buenos registros del poblamiento del ser humano. Lo podemos ver en estas reproducciones de cráneos que tenemos aquí, que son reproducciones de los primeros habitantes de México. Esta nos la facilitó el departamento de prehistoria de la ANAP en 3D, y nosotros recibimos ya las impresiones. Hay dos áreas en especial que nos van a ayudar a adentrarnos un poco en la vida en Santa Lucía. Pues vamos a ver por acá qué hay. Nos encontramos en el jardín temático, están algunas esculturas de Sergio de la Rosa, y aquí vamos a hablar de cómo se ve el visto un día en Santa Lucía. Va a estar ambientado con luz y sonido, que vamos a ir desde un amanecer hasta el mediodía a el atardecer. También hay bocinas que reproducirán los sonidos que seguramente emitían algunos de estos animales. Dentro de las esculturas destaca el camello americano, el bisonte, el león americano, perezosos, tenemos dientes de sable, mastodontes, mofoterios, entre algunas otras esculturas. Estamos en lo que sería una representación de cómo ustedes encontraron los esqueletos de los distintos animales. ¿Qué es lo que estamos observando en este momento? El esqueleto que tenemos en la segunda sala, en la sala 2, solo que así es como lo encontramos en campo. En esta última sala se hablará sobre los trabajos paleontológicos aquí en Santa Lucía. También tenemos otro esqueleto que se registró en la barra perimetral y otro en la terminal de combustibles. Estos modelos se logran hacer con la ayuda del agrupamiento de ingenieros, quienes nos facilitan unos escáneres láser que lanzan un millón de puntos por segundo y con la ayuda de la fotogrametría podemos darles la textura. Se imprimen en 3D y así es como lo vemos. También tenemos algunas herramientas como el pico, la pala, la carretilla o algo más especial como las pinceles, las brochas y demás. Este espacio es justo para que el visitante se dé una idea de cómo es que lo hacemos y a la vez es un homenaje a todas las personas que estamos laborando aquí o que están laborando aquí. ¿Qué le puede decir a la audiencia, a la gente que nos está viendo como qué es la esencia, qué te deja a ti el haber trabajado y el trabajar aquí hoy? Sin duda es un orgullo y un honor trabajar en uno de los proyectos más grandes en la historia de la arqueología y paleontología mexicana en una de las obras más importantes del país como es el AIFA. Parte de los objetivos de este museo que a mí me gustaría que se llevara a la gente es la importancia de lo que tenemos del patrimonio porque lo vemos mucho en películas, en documentales pero ya tenerlo aquí, que el visitante venga y lo tenga de primera mano va a ayudar a crear conciencia de la importancia de este patrimonio paleontológico y que si en algún momento se encuentra por X o Y porque volvemos México es riquísimo en paleontología pues sepamos cuál es su relevancia, su importancia y por qué hay que cuidarlo, también en esta sala se va a hablar de eso lo único que resta es invitarlos, estamos próximos a la inauguración no se van a decepcionar del museo, es un museo que está increíblemente hecho y está pensado para todos, todos se van a llevar un pedacito de Santa Lucía después de visitar este museo. Pues yo te quiero agradecer mucho que nos ayudaras con este recorrido explicarle un poquito a la gente qué es lo que van a encontrar aquí y espero que los hayamos dejado un poquito picados para que todo lo que falte por ver, porque hay muchas cosas que faltan por ver las vengan a conocer en cuanto se inaugure este museo Insisto, muchísimas gracias por el recorrido, estuvo muy interesante y yo fui a ser de las primeras que va a estar aquí para cuando se esté terminado fui muy fan de los recorridos y de los museos entonces, gracias y felicidades también Gracias a ustedes y aquí los esperamos Al chile Ahí está muy chévere Yo también quiero ir, llévenme No se preocupen que ya está declarado El universo ya lo escuchó y vamos a ver cuándo se nos da Oigan, me encantó todo el museo en general y aprendí muchas cosas que no sabía La verdad es que también me quedé sorprendida con todas estas nuevas especies pues que nombraron que tiene el museo Yo creí que iba a ser exclusivamente de mamuts pero pues muestran las otras especies tanto de los animales y recrean las especies de la flora y la fauna y todo Entonces está muy, muy chévere me gusta un montón A mí también me gustan los museos me gusta aprender de historia me gusta aprender de todo A mí me encanta Ahí sí estoy un poquito nerd un poquito nerda como decimos en Colombia Y otra cosa que me gustó mucho y de verdad que es bien importante es la inclusión Eso también como que digo Yo pienso que el tema de la inclusión se debe empezar a impartir más desde la escuela desde el colegio pero también en este tipo de lugares en donde pues finalmente todos queremos ir a conocer y a disfrutar sin importar de las condiciones pues que tengan bien sea una condición de discapacidad o que tenga alguna limitación física y que les permitan hacer los arreglos y adecuar los espacios para que todas las personas puedan disfrutar de esa información a mí me encanta me parece que es algo tan humano es algo tan importante incluir a todo el mundo de todas las edades y pues que al fin y al cabo como decían ahí o sea no importa si eres un súper experto en el tema o si eres un niño que simplemente tiene mucha curiosidad sino poder aprender aparte que este tipo de profesionales como los arqueólogos los paleontólogos los que están así como relacionados con toda esta parte del estudio de la tierra y de todas las cosas que nosotros aún necesitamos aprender y conocer muchas cosas porque no todo está dicho precisamente se siguen haciendo este tipo de descubrimientos pues no sé me parecen unas profesiones como con mucha pasión o sea yo creo que son muy pocos los que de pequeños dicen yo quiero ser un paleontólogo yo quiero ser un no sé me parece una geóloga o alguna cosa así uno casi nunca escucha decir a un niño esas cosas pues obviamente después la vida se los permite y lo logran hacer pero son de estas profesiones que a veces no son tan nombradas y tampoco son tan valoradas entonces él decía pues es que también hicimos un espacio para que se viera todo el trabajo conjunto de todos los profesionales que están acá porque eso no es como que usted diga ay aquí yo encontré esto y saque la pieza y pongámosla en el museo no obviamente esto tiene todos unos protocolos y unas maneras específicas de hacer estas excavaciones de cómo lo recuperan de cómo lo limpian de cómo lo regeneran de cómo lo ponen de porque pues al fin y al cabo hace parte de la historia de la humanidad porque ellos también estaban diciendo no pero es que no solamente estamos viendo lo de este tema del mamut sino también que posiblemente el humano estaba también con ellos ahí desde inclusive muchos más años de los que se imaginaban entonces todas estas cositas y todos estos detalles le agregan otro punto otra información todavía más interesante acerca de este tema entonces a mí me ha encantado a mí la verdad me parece muy chévere aprender y no solo eso sino que vuelvo y digo cualquier viajero cualquier persona que esté justamente en el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener la oportunidad de decir bueno no sé mi conexión al siguiente vuelo se demora cierta cantidad de horas en vez de quedarse sentado perdiendo el tiempo y estresado esperando aquí y allá pues se va al museo aprende disfruta se relaja le da un valor agregado a su viaje entonces a mí eso de verdad que me parece algo bien bien chévere la última pregunta que tengo para ustedes en medio de mi ignorancia porque aún tengo muchas cosas por aprender es cuál es la diferencia aparte del tamaño obviamente entre un elefante y un mamut porque es que se parecen mucho se parecen harto entonces la verdad es que no lo sé ustedes ayúdenme yo me voy a ir después de acá termine el video aquí a Google pero si ustedes tienen algo interesante que decirme pues cuéntenme porque me pareció bien interesante también tienen su pelucita su pelo ahí bien interesante y otras especies como el camello que uno diría ¿cómo? si uno se imagina siempre el camello por allá como de África de Medio Oriente y cosas así ¿no? entonces pues miren vean ustedes y también el que se parecía como al armadillo me pareció una especie bien exótica bien interesante también obviamente bueno los osos el tigre el sable blanco algo así no recuerdo el nombre pero chévere muy chévere me encanta me encanta así que bueno gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo y pasemos a los saluditos y es que en esta ocasión quiero darle un saludo muy especial a Luis Abraham Gutiérrez él me hace una declaración del otro video en el que reaccioné a las siete luminarias y yo les preguntaba ¿pero por qué se llaman luminarias? y él hace la aclaración y dice porque eran volcanes o sea son cráteres naturales no son cráteres digamos por un meteorito que haya caído o algo así sino son cráteres naturales y por eso se llaman porque eran volcanes por eso se llaman luminarias entonces muchas gracias también me contaban ustedes de que ahí crecían vegetales a una escala desmedida eso no lo comentaron en el video no lo sabía y bueno pues que también está relacionada con todo este tema ovni y extraterrestre entonces vamos a seguir aprendiendo de este tema a ver qué más por ahí quiero traer otro videito para que juntos miremos quiero darle un saludo a mexiquense yo soy García bien original su usuario dice que no no se pierde ninguno de mis videos muchas gracias por el apoyo aquí está tu saludito muchas gracias obviamente mexiquense tiene que ser de México no me dijo de qué parte pero bueno muchas gracias y por último tengo a Mario San Juan dice que reaccione a las grutas de Talongo en mi tierra Hidalgo México así que no te preocupes que voy a tomar tu recomendación en cuenta muchas gracias que admira mi sencillez y una vibra tan bonito muchas gracias desde Cincinnati Ohio un gran abrazo para ti muchas gracias a él a ellos y a todos ustedes por el apoyo recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos deben ser una pasadita por mis otras plataformas y redes sociales vayan por allá a mi Instagram para que chismoseen un poco de todo al Facebook y al TikTok para que se rían un rato ha sido todo por esta oportunidad ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana gracias por haber estado conmigo eso ha sido todo chaito chao Gracias por ver el video.